El 1 de marzo de 1768 muere Samuel Raimarus. Raimarus fue un filósofo y un historiador alemán del siglo XVIII, nació en 1694, que fue el que inició prácticamente los estudios críticos acerca del Nuevo Testamento y de la vida de Jesucristo. Raimarus es un personaje de esos que, siendo personajes históricos, tienen mucha mala suerte con la historia. Lo digo porque Raimarus fue el iniciador, a través de sus ideas y de algunos de sus trabajos, de los estudios bíblicos neotestamentarios, es decir, los estudios bíblicos cristianos, en esos mediados del siglo XVIII. Pero, a pesar de haber sido el primero en avanzar en esos estudios, Raimarus, por razones de seguridad, por lo peligroso que era difundir ideas críticas sobre el cristianismo en esa época, hizo que sus ideas circularan de manera anónima, de tal manera que no fueron asociadas con su persona. Más adelante, cuando esas ideas fueron retomadas en un contexto un poco más favorable por otros investigadores y se generaron nuevas discusiones al respecto, ya Raimarus había pasado un poco y, además, las ideas que se expusieron en el siglo XIX fueron tantas, tan radicales y tan variadas, que la importancia de Raimarus quedó absolutamente minimizada. Y, a pesar de que hoy, en tiempos más recientes, se ha reconocido su papel, en cierta medida, de precursor del primero que se atrevió a estudiar esos temas, bueno, su papel ya es tan limitado que muy poca gente lo conoce. Lo importante, a propósito, entonces, de Raimarus examinar que los estudios críticos sobre la Biblia, tanto sobre la Biblia judía, es decir, sobre el Tanás, lo que los cristianos han convertido en Antiguo Testamento, como sobre el Nuevo Testamento, es decir, sobre Jesucristo y los apóstoles cristianos, es un proceso de investigaciones que se inicia en el siglo XVII y en el siglo XVIII. En el siglo XVII se inician los estudios bíblicos sobre el Tanás, sobre el Antiguo Testamento cristiano, y los inicia Spinoza, el Baruch Spinoza, en la Holanda del siglo XVII. Los estudios sobre el Nuevo Testamento, críticos, quiero decir, sobre el Nuevo Testamento, es decir, sobre Jesús, los apóstoles y los comienzos del cristianismo, el primero es Raimarus, a mediados del siglo XVIII en Alemania. Pero ocurre que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es un texto sagrado, es sagrado para los judíos, el Antiguo Testamento o el Tanás, y es sagrado para los cristianos el Nuevo Testamento y, de alguna manera, también el Viejo. De modo que, siendo un texto sagrado y creyendo los creyentes, tanto judíos como cristianos, que esa es la palabra de Dios, que todo lo que dice allí es verdad, cualquier crítica, cualquier evaluación, cualquier intento de modificar cosas o de poner en evidencia contradicciones o mitos, se convierte en no solo un pecado, sino un delito. Y en el caso de los cristianos, teniendo la Iglesia poder, poder inquisitorial, por supuesto, poner en evidencia cualquier pensamiento disidente, era algo sumamente peligroso, razón por la cual Raimarus se cuidó justamente de poner su vida en peligro. Y probablemente lo hizo pensando, o quizás no lo haya hecho, pero en todo caso, la experiencia de Spinoza fue justamente una experiencia bien difícil para él, porque la crítica de Spinoza al Antiguo Testamento condujo a que fuera execrado, que fuera perseguido, que fuera expulsado de la comunidad judía, incluso actuando en la Holanda del siglo XVII, que era el país más progresista de Europa. Raimarus no se atrevió, por supuesto, a hacer nada de eso, y Raimarus se limitó a hacer circular manuscritos de sus textos entre algunos amigos, pero lo hizo de manera anónima, de tal manera que no corriera ningún peligro. Hay que señalar además que Raimarus no era un ateo, que Raimarus no era un revolucionario ni nada parecido, era un profesor universitario, un investigador, lo que sí era, y cuidaba de alguna manera su condición de investigador y no la iba a poner en riesgo por asumiendo posiciones muy radicales que además no tenía, Raimarus lo que era, era deísta. Es decir, el deísmo se estaba abriendo paso en la Europa de ese entonces y era fundamentalmente una tentativa de leer los textos cristianos tratando de despojarlos de los componentes míticos, de los componentes maravillosos, fabulosos, difícilmente creíbles, y de convertir la estructura de los relatos bíblicos del Nuevo Testamento en una lectura racional asimilable por gente que no hubiera, al leerlo, un choque entre su razón y su fe. Ese era simplemente el objetivo que perseguía Raimarus. Pero ese era un objetivo entonces sumamente peligroso que podía chocar, por supuesto, con la presencia de la Inquisición y además con una condena que le podía costar su condición de profesor, lo podía llevar a expulsarlo de la universidad. Un siglo después, Bruno Bauer, en Alemania, fue expulsado de la universidad justamente por haber escrito una biografía de Jesucristo en esos mismos términos racionales. Raimarus lo que planteaba era fundamentalmente lo siguiente dentro de esa visión deísta. Raimarus decía que Jesucristo, el Jesucristo evangélico, tal como él lo veía, no había sido ningún mesía. Había sido un predicador judío que cuando hablaba de un nuevo reino se refería no a una suerte de reino de Dios, sino simplemente a la salida de los romanos de Judea que estaba dominada y oprimida por los romanos. Ese Jesucristo tuvo cierto impacto, atrajo una serie de discípulos, pero finalmente fracasó y fue muerto. Y entonces, según Raimarus, fueron los discípulos los que montaron realmente el cristianismo. En el sentido siguiente, los discípulos quedaron golpeados por la muerte de Jesús y porque Jesús ya no regresaría dado que había muerto. Y entonces, según Raimarus, lo que hicieron los discípulos fue esconder el cuerpo de Jesús después que murió y decir 50 días después que había resucitado. Y al mismo tiempo decir entonces que Jesús iba a volver. Por esa vía, crearon los dos componentes fundamentales del cristianismo, o sea, la resurrección de Jesucristo y la segunda venida que convertiría entonces a Jesús de un predicador corriente como había sido en un mesía. Estas eran las ideas de Raimaru. Ideas que han sido, por supuesto, que han quedado muy atrás comparadas con las investigaciones más modernas, pero que en ese momento, repito, eran altamente explosivas. Y de alguna manera, Raimaru tuvo razón en cuidarse las espaldas y en hacer circular esos textos suyos como textos anónimos. Pero lo que sí perdió entonces fue la oportunidad histórica de la oportunidad de hacerse un personaje famoso. Un siglo después de Raimaru, un poquito más de un siglo, en 1774-78, un escritor alemán, Lessing, Efraim Lessing, publicó los textos de Raimaru y los publicó llamando a los teólogos y a los historiadores a tratar de examinar esos textos peligrosos para que los refutaran. De modo que eso confirmaba con más fuerza que Raimaru había tenido razón en su prudencia, pero esa prudencia lo hizo casi desaparecer de la historia. En todo caso, hoy se reconoce que este personaje, Raimaru, es el punto de partida de los estudios críticos acerca del Nuevo Testamento. Raimaru